Hoy el Partido Arena brindó esta tarde una conferencia de prensa en la que anunció haber enviado una carta al Presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, para sostener una reunión urgente, dijeron, sobre los últimos acontecimientos de violencia y criminalidad. El Presidente del COENA, Jorge Velado, en compañía de alcaldes, diputados y la dirigencia del Partido Arena, se pronunciaron ante los últimos hechos, como la granada a un hotel capitalino, el paro de buses y los homicidios, con una petición al Presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. Hemos enviado una nota al señor Presidente de la República, en la que básicamente le estamos solicitando, o directamente le estamos solicitando, una reunión en carácter urgente, con el propósito de contribuir en la búsqueda de acuerdos nacionales que permitan una solución a la desastrosa situación que viven nuestros compatriotas. Esta mañana, el Secretario General del FMLN, Medardo González, señaló en frente a frente que los últimos acontecimientos son parte de una campaña de desestabilización al gobierno del FMLN. El Partido Arena, en la misma exigencia de pedir aumento salarial para los soldados, y los soldados, ese pequeño grupo de soldados también, que están diciendo exactamente lo mismo. Esas son acciones de desestabilización. Ante los señalamientos que ha hecho el Secretario General del FMLN, Medardo González, que Arena es el protagonista de una campaña de desestabilización contra el gobierno, el Presidente del COENA, Jorge Velado, así le respondió. Y no lastimosamente este gobierno lo que hace es tirar cortinas mismo para que la gente se deje de fijarse en los grandes problemas de este país. Nosotros, como Alianza Republicana Nacionalista, negamos rotundamente que como partido de tendencia democrática estemos involucrados en cualquier intento que haya sobre desestabilización o golpe de Estado. El secretario general del FMLN hizo una petición a la derecha. Yo les pido que dejen gobernar al presidente Salvador Sánchez Serén, que si quieren ganar las elecciones y sacar al FMLN, pues que hagan su trabajo político, pero que no utilicen este mecanismo de golpe suave. El Salvador necesita tranquilidad para poder apoyar a su gente. Wilson Oliva para Tele2.